Para nosotros, dice el señor Sarasola, las personas siempre están en el centro, tanto los roomies, es decir, los que trabajan en el grupo Roommate, como nuestros clientes. Ellos forman parte de todas las decisiones que tomamos. Hace unas semanas hicimos una encuesta interna y observamos que valoraban especialmente su tiempo libre. Esto fue lo que me inspiró para empezar a dar forma a la medida. En Roommate Group apostamos por la retención del talento y por promover el compromiso y orgullo que pertenecía del equipo. Un corrijo de pertenencia del equipo. Con esas medidas, el señor Sarasola hace 6 horas 41 minutos, pues da un paso que ninguna empresa se había atrevido a dar. Muchos lo proponían, contamos la propuesta Slim, pero esto está funcionando ya, desde las 12 de la noche, de la noche que pasó. Señor Sarasola, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buenos días, un placer. Pues nos ha hecho usted un daño, don Quique, porque ahora todo el mundo quiere lo mismo. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver, Julio. Yo te cuento un poco cómo fue la historia porque es que hay que contarla y por eso quiero hacerlo público. Yo no quiero dar consejos porque todas las empresas son distintas y cada uno tiene que estudiar su situación. Yo voy a contar lo que me ha pasado a mí. Yo me gustaría poder decirle a todos mis roomies, la gente que trabaja en roomies, que les quiero aumentar el sueldo un 10%. Pero no puedo porque los números no dan. Entonces, cuando hicimos la encuesta laboral, que era lo que más echaban de menos los roomies, siempre salía, por supuesto, el salario, pero casi a la vez también salía el tener tiempo libre. El tener tiempo para mi familia, el tener tiempo para mis hobbies, para lo que fuera, tener tiempo libre. Eso es fundamental. Entonces yo dije, bueno, yo no les puedo subir el sueldo, pero ¿qué pasa si yo les doy un tiempo más libre? En mi caso, yo dije, empecé con una semana de vacaciones más, pagadas. Y entonces llegué a mi equipo, eso fue después de un largo viaje de avión que estuve pensando, aterricé, llamé a mi equipo y le dije, equipo, necesito que me averigüéis qué me costaría de verdad dar a todos los 1.300 empleados que tenemos en Roommate una semana más de vacaciones. A principio todo el mundo dijo, oye, que eso es muchísimo. Y le digo, por favor, analizarlo bien. Empezamos a analizarlo y dijimos, vamos a ver, cuando la gente se va dos semanas de vacaciones, en el mes de agosto no se reemplaza su puesto, se distribuye el trabajo en la organización, o si hay que meter a alguien, se pagan horas extras. Entonces empezamos a ver, de repente, que no era tanto como pensábamos. Y cuando llegaron con los números verídicos y me dijeron que el porcentaje era un 1% de mis presupuestos y que a cambio de eso yo les podía dar una media de un 32% más de tiempo libre, dije, guau, es que esto, si yo no lo hago yo personalmente, no me lo creo cuando me lo dicen. Por eso yo hoy he salido aquí con esto públicamente para decir a los empresarios, señores, cada empresa es distinta, pero les invito a los jefes de recursos humanos, a los jefes de compañía, a los presidentes, que hagan un estudio. ¿Qué me pasa? ¿Cuánto me cuesta de verdad dar un poquito más de felicidad a mis empleados? Y estoy convencido que se van a llevar una sorpresa enorme porque hay muchas formas de hacer feliz al empleado. Por supuesto, aumentar el salario es una de ellas, pero tiempo libre también es una de ellas y no cuesta tanto. Pero una semana extra de vacaciones pues suena como algo muy atractivo, perdón, pero existe la posibilidad de ofrecer o garantizar tiempo extra en otros espacios, es decir, de pronto reducir la jornada laboral, de repente exigir o dar un día extra de descanso a la semana, eso también lo evaluó a la hora de pensar, quiero darle más tiempo para que lo gocen en su vida personal, los trabajadores de su grupo. Sí, te cuento, nosotros ya hemos, acortamos la semana laboral, nosotros los viernes salimos a las 3 de la tarde, no se trabaja por la tarde, los viernes por la tarde ya los tenemos libres desde el principio de la compañía, porque yo quería que mi gente estuviera más tiempo el fin de semana con sus familias y en su casa, entonces nosotros ya tenemos eso, eso es una, es que Julio, se ha abierto un gran camino para nosotros, yo he decidido lo de, yo he tomado 3 medidas, la primera es dar una semana libre, luego se nos ocurrió al equipo, es decir, la semana de tu cumpleaños, que muchas veces tu cumpleaños cae en un lunes o un sábado o un domingo, tú escoges el día que tú quieres librar, porque te lo mereces el día de tu cumpleaños y tú escoges, y luego también se me ocurrió, como yo he sido padre ahora hace poco y tengo dos niños y sé lo que significa, les hemos dado un mes de baja maternal, tanto al hombre como a la madre, para que puedan disfrutar un mes más con sus hijos, y todo eso, Julio, me cuesta menos de un 1%, pero por supuesto que se han abierto muchas más líneas, hoy me decía uno de mis chicos, oye, si aumentamos en vez de trabajar 8 horas, aumentamos 9, a lo mejor podemos coger un día más, y digo, oye, proponerme ideas, si a mí me demuestra, porque yo lo que le he dicho a mi equipo, equipo, esto es un ensayo, esto es un vamos a probar, porque si yo puedo demostrar que la rentabilidad no me baja, la productividad tampoco, los comentarios de los clientes siguen siendo igual de buenos, pues a lo mejor se ha abierto una vía de que en dos años, a lo mejor doy otras dos semanas, o acortamos, aumentamos el día de trabajo y tenemos los viernes libres, no lo sé, Julio, estamos abiertos a todo, porque hemos encontrado una forma, que mi equipo está tan partícipe, tan contento, yo ayer, cuando se lo explicaba a mi equipo, te puedo decir que la empresa más feliz del mundo ayer era Roommate, cuando se lo conté a todo mi equipo, porque no se lo podían creer, un 36% más, un 32% más de tiempo libre con mi familia, para poder quedarme en mi país, yo tengo 35 nacionalidades, de todos los que trabajan en Rume, entonces tengo varias, una comunidad rumana, porque hay gente de Rumanía, me decían, es que me puedo quedar en mi país una semana más, Quique, muchas gracias, ha sido, de verdad, una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida, ha sido esta medida. Señor Sarasol, a mí, precisamente, de esas medidas que ha tomado y que ha destacado, a mí me parece muy buena y muy importante la de dar ese mes extra por baja de maternidad y paternidad, porque tengo entendido, además, que sus empleados, la mayoría de ellos, rondan una edad, una media de 35 años, o sea, es gente joven que está en una época en la que es muy importante conciliar la vida familiar y la vida laboral a la hora, por ejemplo, de pensar en tener descendencia, porque en muchos casos resulta un poco imposible poder conciliarlo. ¿Esa era también una de las peticiones que, digamos, su equipo más ha incidido, incluso ya no tanto con el tiempo libre, sino a la hora de poder conciliar la vida familiar y laboral? Sí, eso era uno de los temas que también nos había... Cuidado, José, José, ¿no? Es una de las que estábamos aparcando. Entonces, nada, sí, sin lugar a dudas, es un tema que estaban demandando. Más tiempo para ellos, ¿no? Más tiempo para hacer lo que tú quieras. Y yo lo que les dije ayer, cuando les conté a todos los que estaban presentes en las oficinas, les dije, y también lo de la baja maternidad, así que ahora os pido a todos que pongáis a hacer el amor rápido para tener muchos hijos, ¿no? Entonces, se reían y es verdad, hay que tener tiempo libre para hacer cosas de todo, y eso es una... lo agradecieron mucho. Bueno, pero a mí me sorprende es el costo que esto le representa a su firma. Tan solo el 1% extra, cuando de todas formas usted bien nos lo acaba de decir, tendrá que pagar horas extras, o tendrá que contratar trabajadores temporales. Es decir, esas vacantes o esos días extras de descanso que usted está ofreciendo, pues sí le tienen que costar más a la empresa. ¿Cómo hace para que sea tan poquita la cifra extra? Un 1% a mí me parece sorprendente. Te voy a explicar muy claro. Mira, cuando se va la gente de vacaciones en el mes de agosto, que sabes que es cuando se ha situado en España las dos semanas, nosotros no reemplazamos a la gente. El trabajo que hay se divide. Si hay que contratar a alguien, por supuesto que habrá que pagar horas extras, o se le da más días libres. Cuando está en la baja paternal, por supuesto que hay que contratar a alguien. Pero la diferencia es que en vez de pagar un sueldo durante cuatro meses, lo voy a tener que pagar durante cinco. Es un mes más. Pero si vas sumando y vas sumando, te vas dando cuenta que no es tanto dinero y vas sumando. Y es por eso que yo me quedé muy impresionado cuando vi los costes que me costaban. Y es que no, de verdad que no son exagerados, no son exorbitados, porque al final también, como yo le decía a mi equipo, la empresa toma una responsabilidad, la empresa toma un compromiso y espero que vosotros los roomies también estéis a la altura de ayudar, apoyar entre todos. Yo creo que esto es un movimiento. Mira, yo estoy muy preocupado. ¿Qué va a ser el trabajo en el futuro? Porque ¿dónde van a trabajar mis hijos? Pues ¿cómo van a ser el futuro? Va a haber la inteligencia artificial. Sabemos que los robots van a entrar muy fuerte de aquí a cinco años, van a hacer las tareas aburridas o las que son repetitivas, las van a hacer robots. Pero entonces, ¿qué hacemos con nuestros trabajadores? Tenemos que darles ilusión, tenemos que darles para que se puedan desarrollar, para que puedan aportar ideas. Entonces, yo es por ahí que quiero llevar a mi empresa. Yo quiero llevar a mi empresa a que los roomies sean parte de la empresa de decisiones, de ideas, y eso también se va haciendo que ellos estén felices. Porque la famosa frase de la felicidad es rentable es de verdad. Si yo tengo un roomie que está feliz, le tratará al cliente que llega con una sonrisa. Eso es oro. Eso es fundamental. Claro. Señor Sarasola, mire, varios oyentes han dicho que esa fórmula podría funcionar, pero si la gente realmente llega a trabajar, a ponerse a hacer sus funciones, no a maquillarse, ni a chismosear, ni a hablar con el compañero de al lado. ¿Usted ha hablado de eso con sus empleados? Por supuesto que he hablado con ellos. Yo es que soy una persona que yo creo, yo contrato actitud, yo contrato sonrisas, yo contrato gente que le guste estar en mi proyecto. Si no, no los contrato. Eso es como base, ¿no? Y alguien que no quiera estar en el proyecto, pues no la contrato. Y mi gente, yo tengo que decir que tengo un equipo fantástico, que cree en mi filosofía. Yo no soy una cadena hotelera o de apartamentos, yo soy una filosofía de cómo tratar al cliente, que es como a mí me gustaría que me trataran a mí. Entonces, cuando yo contrato a alguien, busco esa filosofía, ¿no? Tengo una famosa frase que se dice, si esta persona no sonríe y está en roommate, y digo, no, es que es imposible. Si una persona no sonríe, nunca estará en roommate, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo, pero es que hay que cambiar toda la filosofía. En mis oficinas no se viene a hacer horas. Yo me gusta que mi gente trabaje desde su casa una vez a la semana, porque yo sé que en una oficina se sabe quién trabaja y quién no. Y los que no trabajan enseguida, el resto ya se da cuenta. Entonces, yo creo que hay que creer en el trabajador, hay que apoyarle, y si él está feliz, él vendrá a la oficina para trabajar, sin lugar a dudas. Pues, señor Sarasola, nuevamente usted con sus innovaciones, esta vez en el tema salarial, que entró a operar desde ya casi siete horas. Sus trabajadores van a tener un 32% de incremento en su tiempo libre, y ojalá que eso se vea reflejado en su productividad, que es la gran discusión. Lo que sí estoy seguro es, como le comentaron ayer, hoy son los más felices. Don Quique, feliz mañana, feliz tarde para usted, y muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Seguimos con nuestro tema del día, trabajar menos. Ya entendieron la explicación técnica. ¿Le suena, Alberto? Sí, sí me suena, pero comparto la preocupación expresada por Juan Pablo en el sentido de verificar bien el análisis de los costos, porque evidentemente hay una desproporción entre lo bueno que pinta y el costo muy bajito. Es decir, ¿no cree que pierda el 1%? Es el problema de él. No sé si por tener él la característica de ser un oficio diferente al del resto de las actividades empresariales, en el caso del hotel y en la filosofía que inspira a esa organización muy exitosa de más de mil empleados, le quepa el sistema. Pero para otro tipo de actividades me parece que debe ser más alto el costo. Pero además porque él plantea, Julio, un escenario que es válido en España y es válido en Europa, en donde en agosto existe una reducción de la carga laboral en los meses de verano. Él nos dice, el mes de agosto, pues si se va uno, nosotros no lo reemplazamos. Aquí en Colombia la situación resulta un tanto distinta, porque nosotros no tenemos esas grandes pausas veraniegas o de temporada en donde se reduce la productividad, donde se reduce la carga de trabajo y entonces uno puede decir, se va y no lo reemplazo. Aquí en Colombia la particularidad del mercado laboral es que es constante. No hay momentos de menor necesidad de trabajadores. Entonces yo creo que ahí también hace difícil el aplicar la idea que nos plantea. Eso es lo que hay que reflexionar, Juan Pablo. Por ejemplo, en el tema nuestro, en el tema nuestro, la radio queda reducida a sus mínimas proporciones. Son unas personas, un equipo dentro de la misma empresa que con un equipo mucho más reducido hace unos programas de verano. Exacto. Allá, en España, en Macau. Exactamente, la vacación es obligatoria. Se van todos y se van y se van. Lo que hace, por ejemplo, esta casa, esta casa tiene 35 horas semanales. Es decir, son 7 horas diarias. Y son, como se trabaja, como trabajan los periodistas, que es el asunto, los días festivos, porque la radio sigue saliendo, lo que hacen es que tienen dos semanas más de vacaciones al año. Es decir, los periodistas, en la cadena SER, como en todas las emisiones de radio, tienen 45 días de vacaciones distribuidos en un mes en verano y una semana en Navidad y otra semana en Semana Santa. De todas formas, ¿sabe usted, Juan Pablo, cuánto trabajan las fábricas del metal alemanas? Y productividad tienen, ¿eh? Deben estar trabajando unas 38 horas semanales o 40, ¿no? 28. ¿28? Y ellos se planen, IgMetal, que es el sindicato que acaban de consultar, 28. Y si hace un siglo, decían, se decidió que debía mostrar... O sea, un poquito más de 5 horas al día. Un poquito más de 5 horas al día. Es verdad que el IgMetal es un sindicato muy fuerte que consigue ventajas notables y que hay una cierta, digamos, automatización en la industria alemana, ¿no? Pero, claro, si hace 4 días, como decíamos, la gente trabajaba 60 horas, después trabajó 40, ahora son 8 horas diarias, ¿por qué no hay que pensar que en un futuro más cercano se trabajará menos de las 8 diarias habituales? Y en cuanto a un oyente que decía que, como en Alemania, Alemania es de los países que menos horas de trabajo tiene en Europa, son, me parece, que 1.400 horas al año, y los países europeos que más productividad tienen son los que menos jornada laboral tienen, que son Alemania, Bélgica... Todo va contra Juan Pablo. Todo va contra Juan Pablo. Todo va contra Juan Pablo. Pero todo va contra Juan Pablo en Europa. Son datos. Sí, pero en Europa. Es que también hay que entender que hay unas particularidades de la economía allá y particularmente en esos países desarrollados que usted menciona que difieren mucho, Rafa, de lo que nosotros tenemos acá. Claro. Por eso le he dicho que se requiere una mayor preparación educativa para generar ciudadanos competitivos, tener mejor planificación financiera y establecer un sistema de retiro que permita una vida digna y sobre todo la formalización de las industrias nacionales. Es decir, que para ser competitivo y al final llegamos siempre a lo mismo, para que un país sea competitivo no es una cuestión de pico y pala, sino de educación, de tecnología y de esfuerzo en educación especialmente. Esta es la W. Seguimos con las noticias a esta hora. Juan Pablo, ¿qué pasa con su numeral?